¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la teoría de la serie de Last of Us. Ha hablado Craig Massin, uno de los creadores de la serie junto con Neil Drangman y toda la pandilla ladilla de HBO. Ha hablado del primer capítulo de la segunda temporada y ha dicho cositas interesantes. Y ha confirmado sospechas que teníamos en el vídeo anterior. No me enrayo más. Capítulo, vídeo, mejor dicho, del primer capítulo de la segunda temporada de la serie de Last of Us. ¡Hola! ¿Qué tal, familia? Aquí Sonástica del Aparato y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la teoría de la serie de Last of Us. Una serie o un rodaje que no nos está dando muchas imágenes de sets, de cosas filtradas porque hay más hermetismo. Pero hoy Craig Massin en las últimas horas ha decidido salir a la luz y decir cositas. Cositas que nos dan de comer y nos dan cositas para saborear durante esta ausencia de información. Ha confirmado una cosa, ha dado pistas de otra y esas pistas de otra nos dan a pensar que algo que sospechábamos en el vídeo anterior, de la actualidad de la serie evidentemente, va por buen camino. Gente, ya sabéis que si os gusta el contenido que hago tenéis las redes sociales disponibles donde darme vuestro feedback. Que si queréis ir un pasito más allá y aparte de decirme, Joan, este vídeo es una locura, podéis apoyar el contenido de forma económica. En Youtube lo podéis hacer mediante las membresías. Si no os apetece, pues simplemente con un like, compartir el vídeo y recomendar este canal a alguien que le guste de Last of Us o quiera estar informado del rodaje de la serie de Last of Us, bienvenido será. Y si queréis conocer más gente del mundo de The Last of Us, delastofus.es, la comunidad de fans de The Last of Us en español. Alío, en español precisamente no ha hablado. Craig Magin ha vuelto a hacer acto de presencia en Script Notes, su podcast junto con John August, en el que comentan pues el mundo de Hollywood, el mundo de las producciones cinematográficas, televisivas, etcétera, etcétera, etcétera. Craig Magin ha vuelto al podcast y lo ha hecho para hablar, entre otras cosas, del rodaje de la segunda temporada de la serie de The Last of Us. John August se ha quitado de encima el marrón de vamos a preguntarle sobre la serie de HBO y en los primeros 50 segundos Craig Magin ya está hablando de lo que a nosotros nos interesa. ¿A Aku no le interesa? Aku, por favor, estoy grabando un vídeo. Así que lo que vamos a hacer literalmente es darle al play y escuchar esos primeros 50 segundos, a partir del segundo 50, veréis que Craig Magin ha hablado de la serie y vamos a ir desgranando palabra por palabra. Vamos a ir al segundo 50, que es este. Sorry that I was gone for so long. Versus capitalism. Craig, is it good or bad? Uh-oh. We will definitively answer the question once and for all. Te voy a hacer la pregunta que te tengo que hacer. Oh, boy. Oh, boy. Craig, it's so nice to have you back. Oh, it's so good to be back. Está contento de estar de vuelta en el podcast. Yeah, I'm sorry that I was gone for so long. Se disculpa por haber estado alejado del podcast durante tanto tiempo. The small matter of directing the first episode. Son cositas, pequeños problemas de dirigir el primer episodio de la segunda temporada. Of the second season of The Last of Us. Confirma, ya tenemos la primera información relevante. Confirma Craig Magin que, de nuevo, se encarga del rodaje del primer capítulo, en este caso, de la segunda temporada. Sabíamos que Craig Magin iba a estar en la parrilla de directores. No sabíamos cuál iba a dirigir. Ya tenemos confirmado por él mismo en el podcast Screen Notes que él se ha encargado de dirigir el capítulo número uno de la temporada dos de la serie de De las Tozas. Viene a decir aquí, lo volvemos a escuchar. I'm sorry that I was gone for so long. The small matter of directing the first episode of the second season of The Last of Us. Which I'm almost done with. We have a few days. Dice que el capítulo está casi hecho, pero que en unos días Tienen que hacer algunas cositas en otras localizaciones. Y aquí es cuando yo hago así. Levanto la ceja y quito los cartelitos. Recordáis que en este humilde rinconcito de internet dijimos, cuidado, cuidado, hay prevista dos, hay previstas dos grabaciones, de la serie de De las Tozas, otra vez en Calgary. No, en Calgary, perdón, no. En Alberta, en la región de Alberta. Otra vez en la región de Alberta. Lo descubrimos gracias a Itz y Atze Local 212. Es una web que seguimos durante el rodaje de la primera temporada. Si nos vamos a Shooting, os vais a dar cuenta que Mega Sword Season 2, el nombre en clave de la serie en esta segunda temporada, ha realizado una grabación entre el 5 de marzo y el 6 de marzo, una pequeña grabación, Unit Shot o Shoot 1, pero que va a haber otra entre el 18 y el 23. El 17 van a hacer la preproducción o la preparación. El 18 de marzo, es decir, hoy no, el lunes que viene, del lunes al sábado, van a estar en la región de Alberta, que es muy grande, grabando algo. Ahora, encaja 100% con las palabras de Craig Mazin. Y esto lo descubrimos nosotros en un vídeo anterior. No es por ponerme la medallita, pero ahora encaja. Ahora encaja. Van a grabar en otras localizaciones. Se tiene que desplazar la serie otra vez a la región de Alberta para grabar algo ahí. Teniendo en cuenta que estamos hablando que Craig Mazin dirige el primer capítulo, damos por hecho que lo que van a grabar pertenece al primer capítulo, porque si no ya estaría hecho y aún faltan cosas por hacer. El primer capítulo sale Jackson. ¿Puede ser que vuelvan a Canmore? ¿Puede ser que vuelvan a las zonas donde grabaron con Joel y Eli para grabar con otros personajes que tienen que acercarse a Jackson? ¿Pregunto? Yo lo dejo en el aire, pero todo parece encajar blanco y en botella leche. O pintura, lo que queráis. Vamos a seguir escuchando a Craig Mazin, porque ha dicho más cositas. Ha visto cosas, teorías, en internet. Craig Mazin seguro que está en los foros de Reddit, porque ya ha escrito alguna vez ahí. Y ha estado ojeando que dice la peña. La gente es muy inteligente, porque encuentra donde están grabando las escenas de la segunda temporada. ¿Dónde estamos grabando? Y hay teorías brillantes de lo que significa. La frase es muy interesante. La gente es muy inteligente, porque saben dónde estamos grabando y hay teorías brillantes de lo que se supone que estamos haciendo. Yo quiero recordar el vídeo en el que... el vídeo, la localización que descubrió Reddit del set del chalet. Y ahí sabemos que el set de chalet, el chalet, significa algo. Que no lo vamos a decir por spoiler alert. Y le pregunto, ¿todas las teorías son correctas, no? No todas las teorías que ha leído por internet son correctas. Muchas de las teorías son incorrectas, dice Craig Massin. Muchas de las cosas que ha leído en internet son incorrectas. Otras son correctas a la mitad. Y se ha sacado un número de la manga de... Bueno, y otras son... He visto unos 28% de teorías correctas. Se ha sacado el número de la manga. Disfruta. Disfruta haciendo eso, viendo las teorías de la gente. Y el interés que levanta la serie y que es divertido. Viene a decir que él ya casi ha terminado con su cargo de dirigir el primer capítulo. O sea, el capítulo está casi hecho y él ya casi ha terminado esa faceta de director más allá de la de showrunner. y está empezando a disfrutar de ver desde un rol más externo de showrunner cómo se está empezando a cocinar el segundo capítulo. Otra cosa confirmada. De momento están grabando en orden cronológico. Han grabado el primer capítulo y lo siguiente va a ser el segundo capítulo. Otro detallito más. Le gusta dirigir pero que es muy acotador. y echa de menos el rol de dirigir pero pero cuando está afuera y está descansando se pregunta en plan ¿pero por qué volverme a meter si sé lo que supone? Estas son las principales declaraciones de Craig Madsen. Parece mentira pero ha dicho cositas. para el público general pues no es nada interesante porque tal pero para nosotros que desgranamos la paja del grano y vamos con milímetro a ver si el grano es de buena calidad para nosotros esto es canelita en rama. Para pasar página del tema Craig Madsen quiero recordar una cosa que ayer se hizo entre comillas viral porque lo publicó uno de los perfiles de actualidad de la información de la serie que es The Last of Us News publicaron el rodaje de la temporada 2 está previsto que finalice el 21 de agosto ayer todo el mundo de los twitters de The Last of Us y tal se hicieron eco de esto ayer 12 de marzo aquí sí que es por ponerme una medallita pero me alegro porque vosotros estáis aquí para ver que esto es cierto nosotros esta información ya la comentamos el 19 de febrero hace un mes vosotros los que consumís el contenido de este humilde rinconcito en internet ya hace un mes que sabéis esto lo dejo encima de la mesa lo dejo encima de la mesa gente Craig Madsen nos ha dado cositas estaremos pendientes de este rodaje del día 18 de marzo al 23 de marzo de lunes a sábado seguro que hay alguien en la región de Alberta que se encuentra días antes con esto y veremos cositas quién sabe si se desplazan tanto no es para grabar en un estudio cerrado es para grabar en exteriores y la gente que ya vivió el rodaje de la primera temporada cuando vea movimientos raros dirá tate que han vuelto tate que han vuelto para qué van a ir a una región a centenares de kilómetros de distancia de donde están ahora que es Vancouver para qué porque necesitan algo necesitan un sitio concreto habrá que empezar a revisar escenarios de la primera temporada que puedan volver a salir en la segunda no digo más y lo digo todo gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado qué pensáis sobre las palabras de Craig Imagine dónde creéis que van a volver a grabar y qué escenas pueden salir en la segunda temporada de localizaciones de la primera ya sabéis que si os gusta el contenido que hago tenéis las redes sociales disponibles que si queréis apoyar el contenido que hacemos en YouTube y en todos los sitios tenéis las membresías disponibles y una forma de apoyar las membresías pues lo hacen ciertos miembros de la comunidad como por ejemplo vamos a ver los que son los más locos los más generosos tenemos a David Agustin Eli Jeremias Coban Mauricio Wals y Pósito tenemos el término intermedio que es el agradecimiento premium Lorenzo Ceballos Néstor Dardo Campo Yisi García Iván Arimiquel Jesús Estroen Yaritza Mario Jesús y Jadudada Jadudada que no sale en pantalla Jadudada que no sale aquí y junto con todos los demás pues somos un total de 26 26 aquí ya sabéis que unos cuantos locos más en la comunidad de fans de las tofas en español de las tofas.es gente se me cuida en un placer atentos que esperemos se nos vengan cositas los muchachos Gracias por ver el video.